¡Ah, ah, ah, ah! Después de un largo viaje, hemos llegado a tierra. Nueva ciudad, nueva gente, a ver qué suerte me espera. ¡Ah, ah, ah, ah! Prepara ya el tenderete, prepara la mercancía. Pañuelos, pelas, corales, perfume y baratilla. Ya se ha asomado en Lorenzo, el día va a comenzar. ¡Ah, ah, ah, ah! Salcillito de plata pa' tu carita, que no la visto más bonita. Y un pañuelito de sela, ¡ay, qué guapa vas a estar! ¡Ah, ah, ah! Después de navegar y navegar, recorriendo el mundo entero, vendiendo coplas de amores de puerto en puerto, me pasó la vía. Chiquilla, no te lo pienses, por la jesura que tienes, será la ambidia de la bahía. Quédate sin tapar tu vestido. Y ese mantón volvado con grisa de los mares volientes, te traigo para tu pelo, gentecito de occidente. Desde las piedras extrañas, el mercader ha llegado a puerto. Señoras y caballeros, aquí les traigo sus sueños. ¡Aplausos! 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 La tierra de machado, de los peblas infantes, la de los pueblos blancos, de la sierra y la campilla, la de los verdes mares. La tierra del palado, de los sueños robados, el sur, de los emigrantes. El sur, de jornaleros amantando al señorito. El sur, de mentiras y engaños, el de chulos a caballos broneando en su cortío. El de regalia, el de pregaria y rocío. El sur, de ferias y carnavales, de flamenco y chirigona, al que siempre critica, del tatolaño, de charanga y pandereta. El sur, el de la buena gente, el que le planta dos cojones a la hepa. El sur, de la operanza, del trabajo, del obrero. De la mar marinera, de barco y archillero. El sur, de los lamentos, de la pena y alegría. El que la cambie una vida por su autonomía. La guerra de los desengaños, la pobre Andalucía.